Un grupo de hombres armados realizó un asalto a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Viesca, hechos ocurridos por la madrugada de este jueves. Fue minutos después de las dos horas que se activó el Código Rojo en la región ante el reporte del atraco en el edificio de la policía, ubicado junto a la zona centro. Según versiones de autoridades, se trataba de unos 11 hombres armados que llegaron en varias camionetas, amagaron y esposaron al personal de guardia y se llevaron siete armas cortas, un rifle de asalto, una escopeta y varias cajas de cartuchos. Además, se reportó que un cajero automático en la zona fue arrancado de su sitio y robado por los mismos hombres. Durante la mañana del jueves se montaron operativos de búsqueda y rastreo de los presuntos responsables, participando agentes de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.